Tenemos la ecuación de una curva x al cuadrado menos 4x menos 8y igual a menos 28. Y hay que calcular qué tipo de curva es. Bueno, pues lo primero, hacemos un binomio al cuadrado. Entonces tenemos, por ejemplo, x menos 2 al cuadrado sería el cuadro del primero menos el primero por segundo. 4x más el cuadrado del segundo más 4. Entonces se parece algo a lo que tenemos aquí. Bueno, pues ya lo ponemos. x cuadrado menos 4x más 4. Entonces x cuadrado menos 4x más 4 menos 8y. Y como aquí le sumamos un 4, pues aquí entonces se lo sumaremos. Menos 28 más 4. O sea que aquí queda menos 24. Bueno, y ahora teníamos que todo esto era igual a x menos 2 al cuadrado. Y tenemos que era todo esto menos 8y. Bueno, entonces tenemos x menos 2 al cuadrado. Pasamos esto para aquí. Entonces tenemos x menos 2 al cuadrado. Dejamos siempre esto solo. Igual a menos 24. Vamos a poner 8y menos 24. Podemos sacar factor común aquí. Entonces tenemos 8 que multiplica a y menos 8 por 3 es 24. x menos 2 al cuadrado. Bueno, y ya tenemos aquí la forma de la ecuación de una parábola, ¿no? Donde 4p es igual que esto. Entonces ponemos 4p es igual a 8 y por tanto p es igual a 8 partido 4 que es 2. Bueno, p es la distancia del foco al vértice. Por lo menos en Europa lo hacemos así. En América lo hacen distinto. Y tenemos fv que la distancia fv que es 2 y ya podemos dibujar la curva. Y luego tenemos que este punto, sin tener en cuenta este signo y este, pues son las coordenadas del vértice. O sea que v es 2, 3, mientras que el foco pues será, tenemos que ver si la curva va hacia arriba o va hacia abajo. Entonces le damos a esta ecuación el valor 2. Pues vamos a representarla. Entonces tenemos aquí la posición de este eje. Y la posición de... Vamos a poner el eje aquí, por ejemplo. Bueno, tenemos ahí los dos ejes. Entonces decíamos, si este es el origen, este es el eje x y este es el eje y. Entonces tenemos cuando x vale 2 y vale 3. 1, 2, 3. O sea que tenemos aquí la posición del vértice. Bueno, sabemos que ese es el vértice. Y ahora, para saber si esto queda hacia arriba o hacia abajo, o dos unidades hacia arriba o hacia abajo, pues podríamos darle, por ejemplo, ya para no estar haciendo cálculos, pues el valor 1 y ver si queda hacia arriba o hacia abajo la curva. O sea, si va a hacer así o va a hacer así. Vale. Entonces si a x le damos valor 1, entonces tenemos 1 menos 4. 1 menos 4 más 28 igual a 8 y el 8 pasa para aquí. Y tenemos 1 menos 4 es menos 3. Menos 3, 28 menos 3 es 25 entre 8. Y es positivo, 3 y pico. Por lo tanto, sabemos ya que queda hacia arriba y la curva viene por aquí. Pero bueno, podríamos darle, por ejemplo, a x valor 0. Con lo cual esto desaparece y vemos que punto corta aquí y el otro será susimétrico. Entonces esto desaparece y tenemos cuando x vale 0 tenemos que menos 8y es igual a menos 28. O sea que y es igual a 28 partido por 8. 8 por 3 es 24. O sea que 3 lo que ve aquí. Si este es 4, pues por aquí. Eso quiere decir que la curva hace esto. Entra por ahí tangente y aquí tendrá su simétrico igual distancia. Y el foco queda en esa coordenada, decíamos distancia 2, coordenadas 2, 5. Vale. De acuerdo. Bueno, el foco sabemos que la distancia es esta distancia que calculamos antes. La distancia FV venía dada por esto. Entonces, como esto vale 2 y esto vale 3, pues tenemos que vale 2, 5. Pues esta es la posición del foco, mientras que las coordenadas del vértice serán 2, 3. 2, 3. Bueno, pues ese es el vértice de la parábola y ese es el foco de la parábola. ¿No? Bueno, pues ese es el vértice de la parábola.